Música Para empezar el corrido destaparé una bucana Claro que sea del dieciocho que se escuchen las guitarras Música Con respeto mi compita va directo hasta Tijuana Música Se aproxima una Mercedes a un entro de esos de moda italianos Los zapatos que descienden de esa troca Música Hugo Bosillo, yo hermano y la vestimenta que portan Música No porque vista de marca piensen que es un presumido Ni por su barba cerrada se confundan mis amigos Música Su carácter es el mismo, lo tiene bien definido Música Agradecido se encuentra con sus padres tan queridos Le inculcaron los valores para forjar su destino Música Música Cuando hay hambre de triunfar lo que sobran son caminos Música Música En mi lista de tesoros mi princesa es número uno Música Esa chiquilla traviesa que da alegría a mi mundo Música Mi madre que tanto adoro es mi más grande fortaleza Música Dichoso soy de tenerlas lo dice el compa Fonseca Música Y ahí le va el saludo hasta Tijuana pariente De parte de su compa Jesús Villegas Y andamos al ciento y feria oiga Y andele Saludos hasta Tecate y sus compas de Sinaloa De la ciudad de Tijuana el Fonseca se reportan Música Música Por ahí se escucha a un norteño lo contento se le nota Música Una cruz de oro en su pecho la que siempre lo protege Sabe a donde se dirige no tolere inconvenientes Música Las calles de la tia Juana de chico lo hicieron fuerte Música Música Recorre toda la baja también lo ven por San Diego Un reloj fino en la mano la hora solo es un pretexto Música Trae buen estilo el muchacho comerciante muy discreto Música Se despide y el muchacho va a arreglar unos pendientes Música Se vio pasar la Mercedes no se bien que rumbo lleve Música A lo mejor por trabajo quien sabe yo no pregunto Música Lo encontraran por Tijuana atendiendo sus asuntos Música Música